En un mundo donde los cuentos de hadas rara vez se hacen realidad, la historia de Brittany y Brianna es un relato de ensueño que desafía todas las expectativas. Dos gemelas idénticas, unidas desde la cuna por un vínculo inquebrantable, compartieron un deseo tan singular que parecía difícil de cumplir. Anhelaban encontrar a su príncipe azul, o mejor dicho, sus príncipes azules, pero su sueño no era el típico cuento romántico. Acompáñanos en este relato donde los límites de la realidad se desdibujan y los sueños infantiles se hacen realidad de una manera sorprendente. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. La historia de Brittany y Brianna A finales de la década de los 80, en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, William Dean y su esposa Debra tuvieron la dicha de ser padres, y por partida doble. La pareja tuvo dos gemelas idénticas, a las que llamaron Brianna y Brittany. Brianna nació cinco minutos antes que su hermana. Años más tarde, el matrimonio recibió a dos hijos más, llamados William y Bryson. Las gemelas, desde que llegaron a este mundo, compartieron una conexión muy profunda y sufrían al estar separadas. Por ello, a menudo dormían en la misma cama. Buscaban mantener constantemente un estrecho contacto físico, y además vestían conjuntos idénticos. Inicialmente, la ropa igual era idea de los padres, pero ellas fueron creciendo y mantuvieron la misma fascinación. La relación que compartían era única, y expresaban su cercanía de maneras inusuales, como tomarse de los pies en lugar de las manos, cuando estaban sentadas una al lado de la otra. En relatos posteriores, Brianna y Brittany compartieron con los medios que, cuando eran niñas, disfrutaban inventando mundos mágicos y juegos imaginativos. Tenían un ritual especial que llevaban a cabo mientras se bañaban en su bañera. Removían el agua, con la esperanza de que se transformara en un castillo y apareciera un príncipe para cada una. De hecho, su mayor deseo era enamorarse de hermanos gemelos idénticos y casarse con ellos. Ambas anhelaban un príncipe azul, pero sabían que tenían muchas etapas por recorrer antes de que ese deseo se hiciera realidad. A lo largo de su vida, Brittany y Brianna siempre fueron inseparables y compartieron la mayoría de sus experiencias, como cumpleaños, graduaciones y hasta la obtención de sus licencias de conducir. Sin embargo, llegó un momento en el que tuvieron que vivir separadas, cuando decidieron asistir a diferentes universidades para estudiar derecho, ya que ambas tenían el deseo de convertirse en abogadas. En consecuencia, Brittany se mudó a Wyoming, mientras que Brianna se trasladó a Texas. Esta separación marcó un periodo de sus vidas y fue tan fuerte la experiencia que la describieron como un desafío similar a aprender a caminar de nuevo, ya que experimentaron la soledad por primera vez. Una vez que completaron sus estudios universitarios, ambas sintieron la profunda certeza de que su futuro debía ser permanecer juntas. Por lo tanto, tomaron la decisión de trasladarse a Twin Lakes, Virginia, donde encontraron empleo en el mismo bufete de abogados y decidieron compartir su vida bajo el mismo techo. Además, según ellas mismas han destacado, su relación de hermanas se basa en una profunda conexión espiritual, ya que ambas son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. A pesar de estar instaladas y tener exitosos empleos, a las hermanas que parecían tenerlo todo, les faltaba cumplir su gran sueño de encontrar a su príncipe azul. Intentaron salir con hombres a los que denominaban sencillos, es decir, hombres que no tenían un hermano gemelo, pero siempre sentían que estaban sacrificando algo. Pero los años iban pasando y también la maternidad llamaba a sus relojes biológicos. Cuando ambas pasaron los 30 años, comenzaron a cuestionarse si pudiera ser realmente factible encontrar esposos gemelos idénticos. Sin embargo, habían tomado la decisión de que, si eso no sucedía, no se casarían en absoluto. Pero, como suele suceder, la vida les tenía una sorpresa reservada. Las hermanas compartían una interesante tradición. Asistían al festival Twin Days en Twinsburg, Ohio, siempre que podían. Este festival es un punto de reunión para alrededor de 2.000 parejas de gemelos. Era un evento fascinante porque podían conectarse con otras personas que sabían exactamente lo que era tener a alguien tan similar que parecía un espejo. En el festival del año 2017, Brittany estaba sentada junto a Brianna cuando notó la presencia de dos gemelos idénticos, llamados Jeremy y Josh Soldiers. Los Soldiers tenían similitudes con ellas en muchos sentidos. Recientemente se habían instalado en Hagerstown, Maryland, y trabajaban juntos en la misma planta de fabricación. Ambos compartían una fuerte conexión y, además, Jeremy también había nacido exactamente cinco minutos antes que Josh, lo que hacía que las coincidencias con las gemelas Dean fueran aún más sorprendentes. Después de conocerse en el festival, los cuatro comenzaron a conversar como grupo, pero luego se emparejaron según el orden de nacimiento. Jeremy se interesó por Brianna, quienes son los gemelos A, ya que nacieron primero, y Josh por Brittany, quienes son los gemelos B por haber nacido segundos. Más tarde, Josh fue el primero en enviar un mensaje a Brittany a través de las redes sociales, y luego Jeremy se puso en contacto con Brianna y comenzaron su propia conversación. Tan solo unas semanas después, los jóvenes se dirigieron a Virginia para tener su primera cita con las chicas. La visita de los Soldiers fue un rotundo éxito. Todos se sintieron optimistas y esperanzados acerca de su futuro juntos, y pasaron la mayor cantidad de tiempo posible disfrutando de su compañía. La historia parecía sacada de un cuento de hadas. Dos hermanos gemelos guapos enamorándose de dos hermosas hermanas gemelas, que habían soñado toda su vida con un romance como el que estaban experimentando. El 2 de febrero de 2018, llamativamente el día 2 del mes 2, un equipo de cámaras de un reconocido programa de televisión acompañó a Josh, Jeremy, Brittany y Brianna en un viaje a Twin Lakes, Virginia. Brittany y Brianna pensaron que estaban participando en un comercial, por lo que no se sorprendieron cuando vieron a sus compañeros vistiendo trajes elegantes. Sin embargo, fue en medio de los hermosos alrededores del lago cuando Josh y Jeremy se arrodillaron y les propusieron matrimonio a Brittany y Brianna, con un par de anillos idénticos. Fue en ese momento que las dos gemelas comprendieron lo que realmente estaba sucediendo. Ambas lucieron sorprendidas, pero respondieron sí al unísono, sellando así su compromiso con los gemelos en una escena verdaderamente mágica. La boda se llevó a cabo poco después de la propuesta, el 5 de agosto de 2018 en Twinsburg, Ohio, lugar en el que se habían conocido. Fue un evento verdaderamente especial y único. Ambas parejas asistieron a la misma ceremonia y estuvieron de pie no solo con sus amadas parejas, sino también con sus hermanos gemelos, a quienes aman profundamente. Siguiendo la temática de gemelos, tuvieron dos de todo, desde pasteles hasta vestidos idénticos, e incluso pudieron encontrar ministros gemelos idénticos para la ceremonia. Este evento tan extraordinario atrajo la atención de diversos medios de comunicación interesados en cubrirlo y compartir la extravagante historia. Brittany y Brianna, junto con sus respectivos esposos, Josh y Jeremy, después de casarse, decidieron compartir una vida en común en una mansión llamada Smith Mountain Manor, en Virginia. Esta mansión cuenta con amplios terrenos que incluyen una piscina, huertos y grandes extensiones de césped. Además, está ubicada cerca del hermoso lago Smith Mountain. Aquel hermoso lugar se convirtió en su hogar y, además, en un lugar para celebrar bodas. La particularidad de decidir compartir un mismo hogar suscitó la curiosidad y el interés de muchas personas. Para aclarar cualquier malentendido, las parejas declararon que, a pesar de compartir su hogar y casi todos los aspectos de su vida, hicieron hincapié en que cada pareja tiene su propia habitación. Si bien la convivencia de dos parejas de gemelos idénticos bajo un mismo techo puede generar preguntas y especulaciones, dejaron en claro frente a reiteradas preguntas que no participan en un intercambio de parejas. Respecto a su vida profesional, Josh y Jeremy trabajan juntos en Smith Mountain Manor, realizando eventos de bodas, mientras que Brittany y Brianna trabajan como abogadas en un bufete de Roanoke cuatro días a la semana. En los primeros años de convivencia, las dos parejas enfrentaron un golpe devastador. Brittany y Brianna quedaron embarazadas, lo que les permitía cumplir su deseo de tener embarazos superpuestos para compartir la experiencia de la maternidad. Sin embargo, sufrieron pérdidas espontáneas al inicio de sus embarazos, lo que resultó muy doloroso para los cuatro. A pesar de la tristeza y el estrés que enfrentaron, siguieron viviendo juntos y fortaleciendo su unión. La esperanza brilló de nuevo, cuando Brittany quedó embarazada nuevamente pocas semanas después de la pérdida de su primera gestación, mientras que Brianna también quedó embarazada pocos meses después. Las parejas compartieron la emocionante noticia en las redes sociales, explicando que sus hijos no solo serían primos legalmente, sino hermanos genéticamente, ya que sus padres compartían el mismo ADN. Esta información fue muy llamativa para sus seguidores. El nivel de atención que recibieron Brittany y Brianna fue tan importante que las gemelas también tuvieron la oportunidad de aparecer en el programa de televisión Stream Sisters, que se puede traducir al español como hermanas extremas, el cual se enfoca en relaciones familiares inusuales. En enero de 2021, a través de las redes sociales, Josh anunció la llegada de su hijo junto a Brittany, al cual llamaron Jet Soldiers. Josh expresó su orgullo por Brittany y su emoción por convertirse en padre de Jet. Más tarde, en abril de 2021, Jeremy compartió que su esposa Brianna había dado a luz a su primer hijo, Jack Soldiers. Jeremy elogió a su esposa por su fortaleza y valentía durante el parto y destacó su increíble desempeño en la maternidad. Las parejas han compartido con la prensa que continúan viviendo en el mismo hogar y, en conjunto, crían a sus hijos. Sienten que son una unidad familiar completa y no dos parejas separadas con sus propios bebés. Se perciben como una familia de cuatro con sus dos hijos. Su unión y apoyo mutuo son claves en su estilo de vida y crianza. Ambas parejas han expresado que podrían considerar la posibilidad de tener más hijos en el futuro, pero no sienten ninguna prisa al respecto. Y cuando llega el momento de tomar esa decisión, Josh afirmó que sería definitivamente una decisión grupal. En otras palabras, no sería una pareja tomando la decisión por sí sola, sino un acuerdo mutuo entre los cuatro. Su enfoque deja en evidencia la importancia de la unidad y la colaboración en todas las decisiones relacionadas con la familia. En un mundo donde las historias de amor a menudo siguen un guión predecible, la vida de Brittany y Brianna nos demuestra que, de vez en cuando, los cuentos de hadas pueden tomar un giro inesperado. Las hermanas viven una historia de amor única. A medida que continúan su viaje compartiendo sus vidas y sueños, se evidencia que el amor puede ser tan diverso como los corazones que lo buscan. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!